Hola padres de familia, encargados y educandos del segundo grado de educación básica. Bienvenidos nuevamente a su clase virtual de ciencias naturales. Estaremos trabajando siempre con la lección 36, los animales en los ecosistemas, parte 2, en el número de página 165 del libro del estudiante de segundo grado. Les saluda el profesor Eber Caballero y les invito a tomar todas las medidas de bioseguridad que el Sistema Nacional de Riesgo, SINAGER, nos recomienda ante esta crisis sanitaria. Comencemos. Vamos a recordar un poco acerca de las actividades que estuvimos desarrollando el día de ayer. Describen el cuaderno de tareas cómo se desplazan los animales para buscar alimentos. Teníamos una guacamaya, una iguana verde y un toro. Vamos a ver algún niño de ustedes que haya puesto atención, que yo sé que todos lo hicieron, y que me diga cómo se desplaza la guacamaya para poder encontrar su alimento. Muy bien, las guacamayas para poder encontrar su alimento vuelan sobre su hábitat, o sea, sobre el lugar en el que ellas viven. Ahora observemos la iguana verde. ¿Cómo se desplazan las iguanas para poder buscar sus alimentos? Vamos a ver niños, pensemos, recordemos cómo hacen ellas para poder desplazarse. Muy bien, ellas pueden desplazarse de tres maneras. La primera es reptando, porque recordemos que es un reptil. La segunda manera en que ellas se pueden desplazar es trepando árboles. Y la tercera manera es nadando. Tomemos en cuenta que esta última actividad ellas la hacen en muy raras ocasiones. Ellas no suelen nadar, pero sus patas pueden permitir hacer esa actividad en el agua. Ahora observemos este último animal que ya dijimos que es un toro. Recuerden cómo se desplazan los toros para poder encontrar su alimento. ¿Algún niño lo recuerda? Sí, muy bien. Los toros para poder encontrar su alimento lo que hacen es desplazarse utilizando sus cuatro patas o caminando, trotando como nosotros podemos decir. Ahora vamos a desarrollar las actividades para esta clase. Relacione con líneas la sombra que corresponde a cada ser vivo. Miren, vamos a ver si ustedes conocen estos animales que aparecen en la pantalla. Vamos a ver qué animalito será este, niños. Muy bien, es un venado. ¿Y el segundo animal que aparece? Excelente, es una rana. ¿Y este animalito de acá? ¿Cómo creen que se llama? Muy bien, es un conejo. Y ahora observemos este animalito azul que nos aparece aquí en la última parte de la imagen. ¿Recuerdan cómo se llama? Sí, muy bien, es un pez. Entonces vamos a ir relacionando estos cuatro animales con la sombra que tenemos en la parte de abajo de nuestra pantalla y vamos a ir tratando de adivinar o relacionar la forma de cada uno de estos animales con la forma de las sombras que aparecen en la parte de abajo de la pantalla. Vamos a encontrar primero cuál es la sombra que corresponde al venado. Veamos, ¿el venado tiene la forma de la primera sombra? No, muy bien, no se parecen en nada, ¿verdad? Ahora, ¿el venado tiene la misma forma que la segunda sombra? Sí, muy bien, entonces vamos a unirlo con una línea. Ahora vamos a descubrir cuál es la sombra que le pertenece a la rana. Observemos cuidadosamente. ¿La primera sombra se parece a la rana? No, ¿verdad? No se parece en nada. Ahora veamos, ¿esta sombra de aquí se parece a la rana? ¿Creen que esta sombra es de la rana? No, ¿verdad? No es la sombra de la rana. Ahora observemos esta sombra. Sí, ¿creen que esta es la sombra de la rana? Excelente, niños. La tercera sombra entonces le corresponde a la rana. Muy bien. Ahora vamos a encontrar la sombra que le corresponde al conejo. Vamos a ver, ¿esta sombra de aquí será la del conejo? No, ¿verdad? No es la sombra del conejo. Ahora observemos a ver si el conejo se parece a esta sombra. ¡Excelente! Si se parecen, entonces esta es la sombra que le corresponde al conejo. También lo vamos a unir con una línea. Y finalmente nos queda el pez y nos queda la primera sombra. ¿Crees que esta es la sombra que le corresponde al pez? ¿Sí? ¿Están seguros? Muy bien, niños. La primera sombra entonces le corresponde al pez. Y lo unimos siempre con una línea. Hasta aquí llega nuestra clase de ciencias naturales para el día de hoy. Les agradezco mucho por la atención que prestaron a la clase. Me despido, no sin antes recordarles las medidas de prevención ante el COVID-19. Y que consisten en lavarse las manos constantemente por un periodo no menor a 30 segundos. Evitar lugares en los que haya aglomeración de personas. Utilizar gel antibacterial para las manos. Así como también desinfectar los objetos que frecuentas. Especialmente aquellos objetos que son traídos de fuera de la casa. Y finalmente evitar el contacto con otras personas manteniendo como mínimo un metro de distancia. Recuerden niños, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!